Hay decisiones, digamos, administrativas que reflejan una mejoría. Primero, el objetivo fundamental es que todos tengan tarjeta bancaria, porque eso nos va a permitir eliminar todo lo que hay en medio, los operativos y todo esto que ya explicamos. Ese es el objetivo fundamental, hay que tener bien los datos de la persona. Muchos adultos mayores o todos nacieron sin CURP y han ido tramitando en personas que tienen 25 CURPs. Y eso llega a ser complejo. Ese ha sido el gran reto. Pero para evitar que estos programas tengan un uso clientelar, pues primero decir, este programa es universal, hoy es un derecho y no es la concesión de nadie, es una obligación del Estado mexicano, como ya lo comentamos. De tal manera que eso hace una gran diferencia. La universalidad en términos operativos, la bancarización, por eso es muy importante el Banco del Bienestar, que seguramente hablaremos de ello más adelante, con la coordinación de la secretaria alcalde. Y bueno, decir que lo más importante de estos programas es que le llegan directamente a la persona sin intermediarios y hoy los adultos mayores tienen su apoyo, su pensión y hoy son derechohabientes. ¿Qué cantidad sabemos de que hay alguna, digamos, desviación hacia los adultos mayores? No tenemos una estadística específica, pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando nosotros detectamos esta circunstancia, intervenimos, platicamos con la familia, dejamos de manifiesto que entendemos el problema y le damos seguimiento a los adultos mayores. La línea del bienestar nos está ayudando mucho, en este momento está apoyando no sólo a las pensiones, pero vamos a tener una interlocución cada vez más cercana con nuestros beneficiarios.